No, no, yo estoy acá cerrando, estoy cerrando, ahí tengo personal. El 16 de octubre de 2002, el general Mario Montoya, para ese entonces comandante de la 4ª Brigada del Ejército, dio la orden de tomársela como una treza de Medellín. La razón, según el Ejército, la policía y el DAS, el lugar era centro de operaciones de la guerrilla del ELN. Yo estaba como lanzaron los pesados. Desde que yo tengo 11 años aquí, la cosa pues era jodidita. Y ya con 15 años fue que pasaron las operaciones más fuertes, pero ya yo tenía 15 años y embarazada de mi niña. Sonrisas que transforman es un proyecto de odontología Láser que busca devolverle a la sociedad razones para sonreír, a través de ayudar a personas que han tenido historias difíciles de vida, pero que a pesar de ellas han transformado su entorno, han transformado sus comunidades y han transformado su vida para bien. Por eso estamos muy contentos de que Marjorie esté en este proyecto, porque ella es un ejemplo vivo de la resiliencia. Hola, mi nombre es Marjorie Uribe y hoy les quiero compartir parte de mis vivencias aquí en Comuna 13, en donde gracias a esa experiencia en la cual yo viví toda esa época de mi infancia, que fue una época muy difícil, hoy es lo que me lleva a poder apoyar a todos los niños de mi comunidad, dándoles ese apoyo para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Fuimos uno de los barrios más peligrosos de Medellín, en donde no podía venir absolutamente nadie, ni siquiera nuestras familias. Pero hoy, gracias a esta transformación con el arte y la cultura, podemos mostrarle a todo el mundo que los cambios sí son posibles y que el arte sí transforma las vidas de todas las personas, en especial la de los niños. Nuestro emprendimiento nace por esas pocas oportunidades que yo tuve en mi infancia. Pues ahí se tuvo ese apoyo infantil comunitario, con amor, igualdad y compromiso, y nace hace aproximadamente cuatro años. Vamos a recorrer esas calles que en esa época fueron calles llenas de sangre, bueno, hay que decirlo, de sangre, de muchos sucesos muy tristes, y que hoy recorren esas calles llenas de arte, de murales, de esas galerías de arte de nuestros artistas locales, de ese proyecto que nos transformó también nuestra vida, como lo es las escalas eléctricas, un proyecto en el cual nos dio una mejor movilidad. Y en los primeros recorridos yo en tos lloraba, a mí me daba muy duro decir que a mí me cogieron una embarazada, que casi yo paso por falso positivo, porque a mí cuando me cogieron, venga que usted es mujer de un guerrillero, siendo una mentira porque eran los falsos positivos que ellos organizaron. Entonces, pues como una manera de uno decir, bueno, yo tuve esa oportunidad, me salvaron, tengo mi nena, y hoy puedo compensar, como mi época, compensarla con los niños que van a ser nuestro futuro, porque ellos ahora tienen una mejor calidad de vida. Y es un proyecto muy especial, porque nació para darle ese apoyo a todos los niños de nuestra comunidad, a esos niños de muy bajos recursos, y a esas madres cabezas de hogar, donde nuestro principal objetivo es que ellos siempre sientan un acompañamiento, y eso es lo que nosotros realizamos durante todo el año. En cuanto a esos útiles, los uniformes, si no tienen para darles el regalo en Navidad, ahí estamos nosotros. Entonces, por eso nuestro emprendimiento es demasiadamente hermoso, y quiero seguir realizando más proyectos, y quiero que el próximo proyecto sea ese comedor para los niños. Por eso decidimos viajar a Medellín, a regalarle una sonrisa a Marjorie, por ese trabajo tan fuerte, incondicional y dedicado que tiene con su comunidad y con su gente. Soy de las personas que pienso que siempre vamos a encontrar personas que nos van a sumar para nuestro crecimiento, y tuve la gran fortuna de conocer a estos seres humanos tan increíbles en mi Comuna 13, en donde a día de hoy no creo en este regalo que me han dado. Yo pienso que en la vida tenemos a veces muchos tropiezos, pero siempre hay personas que nos van a aportar para darnos la mejor sonrisa, y a mí me dieron la mejor sonrisa hoy, y hoy la quiero mostrar para que todos se motiven y piensen que siempre hay personas que van a llegar a nuestras vidas para cambiarlo, y ellos llegaron para cambiar mi vida. Siento que ese cambio es brutal, primero porque yo siempre soy de sonreír, y si antes sonreía con mis dientesitos que eran muy pequeños y no se notaban tanto, hoy quiero orientarles a todos la mejor sonrisa regalada por estos seres humanos tan maravillosos. La idea es que primero te veas sonriendo, lo que hace normalmente toda la gente es pegar los dientes al estudo y hacer así, 66, 67. Ahora sí, acércate y sonríe y mírate al espejo. No mires a la cámara, mírate a ti. Ay, qué lindo. Me veo muy linda. ¿Te gusta, eh? Sí. Ay, hombre, mi amor, que usted bendiga. Que esa sonrisa te traiga mucho, mucho, mucho éxito en felicidad y crecimiento en ese negocio tan bueno. No. Sé que a veces en la vida tenemos muchas dificultades y como una 3D fue un lugar en el cual nosotros estábamos reprimidos, totalmente reprimidos, pero yo pienso que las ganas de querer salir adelante, de ser alguien en la vida, es lo que hoy nos permite sonreír. Y fue lo que a mí me ayudó a que todos los días yo tuviera una sonrisa, pero porque mi sonrisa era porque en algún momento todo iba a cambiar y yo iba a ser alguien muy importante en el momento de poder replicar todas las bendiciones que Dios me ha dado en otras personas y por eso hoy le sonrío más que nunca a la vida. No importa cómo haya empezado tu historia, si le sonríes a la vida, la vida te sonreirá de vuelta. ¡Suscríbete al canal!